Hola ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ya te saludo bien Para decirte Cuanto yo te amo Para decirte Todo en mi canción Voy a robar Un campo de azucenas Para mostrarte El blanco de mi amor Para que no refutes Mis caricias Te voy a dar Razones de valor Para que no me beses Tan de prisa Detendré las manecillas Al reloj Para amarte Mientras tenga vida Esta vida que me presta Dios Para amarte es este amor inmenso Que no me cabe en la imaginación Música Para decirte Cuanto yo te amo Te amo Para decirte Para decirte Todo en mi canción Para decirte Todo en mi canción De prisa Te tendré Te tendré las manecillas Música 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 Música